Fueron en su momento un icono del entretenimiento en el centro de Santiago, se convirtieron en un foco de actividades ilegales lo que llevó a su cierre. Que algo pase acá en este lugar, que algo se manifieste, es completamente posible. Acá explodores desde el acceso a los túneles, miren acá exploradores, si hay alguien aquí en esta sala te pido que te manifiestes de alguna forma, no se que fue lo que se nos dio, fue bastante fuerte, no hay nadie acá en este lugar, estaba en esta silla acá, pero esta ya está. Como están exploradores, como ven estoy el día de hoy en plena plaza de armas y voy a recorrer a un lugar muy importante con mucha historia para Chile y para la historia audiovisual del país. Detrás de las fachadas del antiguo Santiago se escondían rincones llenos de secretos, lugares donde la oscuridad y el anonimato invitaban experiencias únicas. Cines donde la fantasía cobraba vida, pero también donde se ocultaban pasiones prohibidas. Lugares que pocos conocían y que hoy forman parte del pasado, pero que dejaron una huella imborrable en la historia de nuestra ciudad. exploradores hace no tanto tiempo en la parte de arriba del lugar que tengo atrás mío destacaban los nombres de estos cines para adultos, Nilo y Mayo, como se puede ver todavía. Pero ¿sabían que no siempre fue así? El Nilo y el Mayo fueron pensados en 1952, ambos cines fueron en su momento un icono del entretenimiento en el centro de Santiago. Sin embargo, con el paso del tiempo, su programación fue evolucionando y se adaptó a las demandas de un público más adulto. Lamentablemente, en los últimos años, ambos cines se convirtieron en un foco de actividades ilegales, lo que llevó a su cierre definitivo. Estos cines que tengo atrás mío pasaron de exhibir películas familiares a infantiles y luego mutaron de lo erótico a lo triple X. Para que se hagan una idea, en 1990 existían 10 salas porno solo acá en Santiago. Entre medio de estos pasillos estaban los antiguos cines para adultos, acá en pleno centro de Santiago, como pueden ver acá. Como ven, está el letrero de los cines. Hay esa boletería que es actualmente la caseta de los guardias. Acá atrás mío estaba la boletería de estos cines. Las personas venían, pagaban su entrada, su boleto y podían bajar a los cines. Nilo y Mayo, que estaban en la parte de abajo. Acá, como ven, está la bajada. Como dice ahí, bajada, cines, Nilo y Mayo. Y el día de hoy, exploradores, para acompañarme en esta explotación, me acompaña Benja Steven. ¿Cómo están, exploradores? Hoy vamos a visitar un lugar muy interesante y yo creo que va a ser uno, si es que no el último registro de estos cines triple X abandonados. Así que, de verdad, disfruten este video porque es una joya que va a llegar al internet y a YouTube. Así es como dice el Benja, estos son los últimos registros audiovisuales que se tienen de este lugar, ya que están siendo desmantelados para transformarlos en bodega, por lo que no va a quedar absolutamente nada de estos cines tan antiguos y tan históricos acá, en Santiago. Esta es la bajada hacia el lugar. Acá estaban, por ejemplo, las carteleras de las películas que iban a ser exhibidas. Acabamos de bajar, situadores. Este era como la recepción de este lugar. Hacia un lado, Cine Nilo, y hacia el otro, Cine Mayo. Los dos cines eran para adultos, como les mencioné. Uno de ellos va a ser como el más paranormal, ya que hacia el lado de allá está completamente a oscuras y es a donde vamos a ir ahora. A ver qué sucede, cómo se encuentra actualmente ese lugar. Aquí pueden ver que decía Teatro Mayo. Antes recuerden que todos estos lugares eran teatros, teatros familiares. Y hacia acá, Teatro Nilo. Y hacia allá la entrada de este lugar. Como ven, hacia acá tenemos el ascensor, esos resortes, base del ascensor. Y hacia la parte de arriba, el resto del edificio. Y en la parte de arriba están las galerías con joyerías de plata, oro, todas esas cosas así. Hacia allá está la sala de cine. Y acá, como pueden ver, están los baños. Los baños. Tenemos como una botella, al parecer, acá. Y aquí tenemos las letras que dice Próximo. Esta vez no hay nada que hay en este lugar. Solamente dice eso ahí. En la pared. Tenemos los baños teatamos. Igual como pueden ver, la construcción igual era como de buena calidad, ya que por dentro está todo con cerámica. Tiene estas puertas alturas de buena calidad. Que se cerraban, no como las puertas que hay generalmente ahora en los baños públicos. Que no se cierran. Que uno no queda seguro ahí, para hacer sus necesidades. Y hacia acá tenemos el baño de hombres. Y acá lo mismo. Tenemos cerámica, puertas grandes. Y para que las personas orinaran en esta parte de acá. Algo que me llama mucho la atención es que el lugar aún se conserva. Por el paso del tiempo, este lugar lleva como unos tres o cuatro años desde que lo cerraron de parte de la Municipalidad. Entonces, acá ha venido gente a robar cosas. Pero, el lugar está en perfectas condiciones, se podría decir. O sea, si habilitan este cine nuevamente, podría funcionar sin ningún problema. Así ya estaban las salas que les dije. Y hacia acá estaba la sala de proyección. Miren estos proyectores bastante antiguos. Acá tenemos el baño de la persona que estaba encargada de poner las películas. Como les dije, ahí estaba el baño de la persona que estaba encargada de proyectar las películas en este cine. Esto que tengo de telefonía eran las fiestas donde venían las películas. Cada cierto tiempo la persona encargada de proyectar las películas tenía que cambiarlas. O sea, no sé, esta era la parte 1 como se puede ver ahí y después venía la parte 2. Entonces, tenía que cambiarla sin que se dieran en cuenta las personas que estaban abajo en la sala de cine. Disfrutando la película. Y cuando digo disfrutando la película, me refiero a toda la clase de películas que se proyectaron en este lugar. No solamente las películas para adultos. Ya que recuerden que al finicio este lugar era un cine familiar. Pero que con el paso del tiempo fue convertido y transformado en un cine para adultos. Bueno y como saben, las películas empezaron a ser populares primeramente en Europa. Y luego, al año de las que se empezaron a popularizar, empezaron a llegar a Chile. Y para traer estas películas, las traían como en una maleta donde venían las cintas. Y una de esas maletas es esta que tengo acá. Acá dentro traían las películas. Y acá dice algo, por ejemplo, dice acá el título Apasionados. Copia A, rollo número 4. Y en total eran 4 rollos. O sea, eran 4 rollos los que venían acá adentro. Acá tenemos algunos de los títulos que tenían acá, ya que este era el horario de cada película. Y bueno, leyendo ya los títulos uno puede ya deducir de que se trataban más o menos. Y en la parte de acá los se almacenaban. Y como pueden ver, estos son los rollos de las cintas que se ponían en la parte de acá. Y para los que estaban, estas personas trabajando acá, ya que cada cierto tiempo tenían que cambiarlas. Y como pueden ver, en la parte de acá hay restos de una película. Pero como puede verse, no tiene nada grabado. Solamente tiene unas letras en la parte de ahí que no alcanza a ver lo que dicen. Pero no tiene nada más. Miren, en la parte de acá tenemos... Estar así como en el borde de un VHS. Girl Call. O sea, llamada de chicas. Ahí posiblemente almacenaban los VHS. Ya que luego empezaron a llegar los VHS acá a Chile y empezaron a ser más populares en los cines. Y ahora exploradores, dejamos este lugar y vamos a ir propiamente a la sala de cine. Donde están las butacas, donde muchas cosas ocurrieron ahí. Hacia acá tenemos una entrada y acá la otra. Con una cortina bastante oscura que está aquí exploradores. En la parte de allá estaba la sala de proyección. Ahí se lo voy a ver un poquito. Y acá, toda la sala de cine. Acá están las butacas. Y bueno, a estas salas de cine venían en un principio muchas familias a disfrutar de películas familiares. Ya que no siempre fue un cine para adultos. En un principio todo este lugar era un cine familiar y luego pasó a ser un cine de adultos. Pero con el paso del tiempo, más que una entretención, este lugar se convirtió en un lugar riesgoso. Ya que existían muchas denuncias. Que acá, por ejemplo, había prostitución. Había tráfico de drogas. Lavado de oro también leí por ahí. Lo que llevó a convertirse en un lugar más peligroso que entretención para las personas que venían acá. Igual, muchos asistentes que venían a este lugar decían que, no sé, se sentaban en alguna de estas butacas de acá. Pero que en la parte de atrás habían personas manteniendo relaciones sexuales acá. Pero no era solamente, no sé, una pareja. Sino que eran varias parejas las que venían a este lugar solamente para usarlo para este fin. Para que se hagan más o menos la idea del tamaño de esta sala de cine, acá hay asientos para más de 200 personas. O sea, más de 200 personas podían venir en simultáneo acá a disfrutar una película en sus inicios. Ya que no creo que con el paso del tiempo, cuando este lugar fue convertido en un cine para adultos, haya sido ocupado en su totalidad toda esta sala. Ya que existe también ese pudor, esa vergüenza de algunas personas de ser descubiertas posiblemente por alguna persona que conocen, de pillarlas acá. Y también por el riesgo que conllevaba venir a este lugar en sus últimos tiempos. Ya que, como les mencioné, este lugar después se prestó más para delincuencia que para entretenimiento. Estudadores, teniendo esta sala de cine completamente vacía, con mucha historia, atrás mío voy a hacer algo que les guste a ustedes. Que es quedar completamente a oscuras en este lugar. Voy a hacer preguntas a ver si alguna, no sé, algo se manifiesta. Ya que estamos en pleno centro de Santiago, en Plaza de Armas. Muchos saben que en Plaza de Armas han habido muchas muertes a lo largo de toda la historia de Chile. Bajo este lugar también hay túneles que vamos a ir a explorar en un rato más. Que algo pase acá en este lugar, que algo se manifieste, es completamente posible. Por la historia de este lugar, pero no solamente de los cines, sino que por la historia de todo el entorno que hay acá arriba. Atentos a lo que viene, exploradores, que ahora voy a quedar en completa oscuridad. Igual, exploradores, me da un poco de miedo, ya que acá no hay ninguna salida, o sea, si tengo que arrancar, tengo que correr hasta allá. Que, miren, un lugar bastante tétrico. Imagínense que acá en este lugar puede haber alguna entidad en alguna de estas sillas, sentada, viendo lo que estoy haciendo. Que es la que voy a tratar de completar lo que se manifieste ahora. Hola. Se escucha un ruido al fondo de la sala. Hola. El silencio exploradores es bastante incómodo y siento así como, no sé, como que alguien está mirándome. Pero no hay nadie acá en este lugar como pudieron ver. Si hay alguien aquí en esta sala, te pido que te manifiestes de alguna forma. No sé qué fue lo que sonó, pero fue bastante fuerte. No sé qué fue lo que sonó, pero fue bastante fuerte. No hay nadie acá en este lugar, estaba en esta silla acá, pero esta ya está. Ay, sudadores no. Está brígido. Realmente, sudadores, tengo el corazón así acelerado a mil. No sé qué fue lo que pasó allá abajo, no sé. No sé, no hay nadie acá en este lugar. Como pueden ver, estoy bastante asustado, pero igual quiero volver. No sé. Me da miedo, no sé que se escuche algo nuevamente. Pero fue muy fuerte el ruido que se escuchó. Fue como un golpe bastante extraño. Estudadores, igual estoy bastante asustado ya que se escuchan ruidos todo el rato. Pero son ruidos que, o sea, al escucharlos se nota que son desde arriba, desde afuera. Pero el ruido que escuché en delante, ese fue claramente por acá. Por esta zona de aquí. Y aquí todo el rato se escuchan ruidos por la parte de arriba, ya que este lugar está en un subterráneo. ¡Oh! Tengo el corazón acelerado. No sé si notaron que empecé a hablar así como más rápido. Pero estoy bastante asustado, no sé. Fue brígido. Brígido lo que se escuchó, lo que pasó aquí. Pero como ven no hay nada, no hay nadie acá en este lugar, tampoco. Pero... Me voy de este lugar, me retiro. Si hay alguien acá en este lugar, te pido por favor que no me sigas. No tengo nada para ti. Quédate acá en este lugar. Sí, que la sé si lo que estoy diciendo hasta ahí, pero... Ya hay el mío de exploradores. La entrada del cine Nilo, pero como dice ahí, teatro Nilo. Esta es la entrada. Esa muralla que tenemos ahí, o sea, la luz que ven allá en la orilla, no es solamente simple decoración. Ya que ese es un mural histórico de Nemesio Antunes. Que también es monumento nacional, por eso está protegido. Y no se sabe actualmente lo que van a hacer con ese mural para ser exhibido. Pero algo tienen que hacer para que sea rescaldado de ese lugar. Ahora exploradores, este es el cine Nilo. Y ahí viene Benja Stivel. Señor Benja, te doy el pase para que vayas a explorar la zona donde me ocurrió eso. Eso pasó un instante. Sí, a veces yo tuve suerte, no me pasó nada. Fue bien tranquilo. Así que después voy a echarle una mirada a tu video para ver qué pasó. Oye, importante. Bueno, este mural, aprovechando, aprovechando, esto no es nada paranormal. Pero sí es importante recalcar que este mural fue encontrado. O sea, digo yo encontrado porque yo creo que mucha gente se veía que estaba acá, pero en cierto modo estaba perdido. Un mural de Nemesio Antunes, uno de los pintores, grabadores, también artistas más importantes de Chile, que también fue director del Museo de Bellas Artes. Acá hay que hacer un trabajo importante porque en otro cine, que también fui a ver, hicieron un rescate y está puesto en valor. Yo creo que algún trabajo también hay que hacer porque se ve que está un poco deteriorado en el sector de allá. Y hay que exhibirlo, hay que exhibirlo, hay que ponerlo en monumento nacional, partiendo por eso. Así que aquí hay un trabajo pendiente. Así que eso es el dato cultural del día de hoy. Aquí tenemos los baños, baños de damas, caballeros. Tenemos para orinar y las tazas de té. En bastante buenas condiciones, igual que los espejos. Y el baño de mujeres, lo mismo. Con unas letras ahí en la parte del espejo que dices, yo no me cuido de ciudad. Quizás esto era como un llamado de atención a las personas que venían a este lugar. Ya que antiguamente no existían así como los métodos de cuidado que existen hoy en día. O posiblemente no había tanta conciencia tampoco. Acá tenemos la sala de proyección del cine en hilo. Y este era el baño de la persona encargada de cambiar las cintas que se exhibían acá. Por ejemplo, acá dice cielo lateral izquierdo, lateral derecho. Con esto activaban todas las luces del cine de la sala que está abajo. Y acá en este cine también existen estos proyectores de la marca Yopis. Que fueron fabricados acá en Chile a principios de los años 50. Que se mantienen actualmente acá. Y como ven son bastante históricos, bastante importantes para la historia del cine o historia audiovisual del país. Yo creo que estos proyectores deberían rescatarlos y ponerlos en algún lugar y que se puedan exigir como algo histórico. Ya que más que estar en estos cines con una gran historia, estos proyectores fueron hechos acá en Chile. Miren el nivel de ingeniería que se usaba para fabricar este tipo de proyector. Ah, ya se en cuenta. Y acá se mantiene. Miren acá, tenemos parte de lo que era una película. Miren. Pero no dice absolutamente nada, solamente cabeza, foto o imagen. Aspecto, rabio, tipo de sonido. Este es el cumpleaños de los Pirels. Eso es lo que dice ahí. Y como ven, estos eran cintas de los proyectores que usaban acá. Las mismas que les mostré que estaban en la otra sala. Donde estaba el otro pirepo. Como pueden ver, probadores, todo este lugar tiene detalles con bronce. Miren las barandas, los marcos de donde estaban exhibidos los estrenos de películas que eran proyectadas acá. Incluso los pilares. Todo esto con detalles en bronce, ya que para la época esto era algo muy lujoso. Ya que para la época, recuerden que venían personas acá vestidas de manera elegante. Todo esto era como para darle también el ambiente elegante a este lugar. Como ven, ya todo este lugar está un poco ya más desmantelado, ya que han estado trabajando acá. Ahí tenemos un letrero que dice los próximos estrenos. Y acá, las butacas. Son un poco diferentes a las del cine mayo que teníamos en la parte del frente. Acá se proyectaba la película. Pero vean, es una sala bastante grande. Y bueno, en esta sala no voy a hacer lo mismo que hice, ya que me asusté bastante. Pero en este lugar, no sé, acá ya no me siento extraño, no siento esa misma sensación que sentía en la otra sala. Era como una sensación rara. Pero se sentía como que había alguien mirándome ahí en esa sala. No sé, algo bastante extraño. Pero acá no se siente eso. Acá estoy como tranquilo. Como que este lugar está, no sé, en paz. O posiblemente acá en este lugar no hay nadie atrapado. Como este lugar cayó después en la delincuencia. No sería raro que en alguna de estas salas, en alguna de estas butacas que tengo acá al lado mío. Haya habido algún asesinato. Alguna persona haya fallecido acá en estos lugares. Acá entre medio de estas salas. Que posiblemente era lo que pasó al otro lado. O también puede ser por lo que ha pasado históricamente arriba. En el centro de Santiago. Ya que recuerden que estamos en plena plaza de armas. Y acá tenemos lo que era la oficina del cine Nilo. Escoladores, algo que me acabo de dar cuenta es que esta oficina era la administración de ambos cines. Tanto Mayo y Nilo. Como dice acá, Nilo, Mayo. Acá tenían el diario mural. Pero acá como pueden ver dice la administración. Y miren, exploradores, todo lo que hay acá. Tenemos libros. Venta de entradas. Esto es de 1980. Como dice ahí. Y vean las estampillas de impuesto. 200 pesos, 50 pesos, 20, 10. Y son las estampillas bastante antiguas muy unidas. Acá sale la venta de entradas. Extrañamente ahí dice educativas. No sé a qué se referirá. Y el precio de cada entrada era de 40 pesos. Acá se vendieron 242 entradas quizás. Pero como ven venía mucha gente a este lugar. Mucha gente a este cine. Julio del 80 acá. Estos al parecer eran como archivos de las películas. Aquí dice provocación. O sea. Solo puedo deducirlo por el nombre que eran de las películas que siguen acá. Pasión en Venecia. Acá logre sacar uno que tiene. Trato en inglés quizás de las películas. O sea. Aquí dice que la película. Bla, bla, bla. Esa color. Con sonido y hablado en el video show. Titulado Sex Writers. Acá tenemos una invoice. Este es un documento de importación. de películas. En Estados Unidos. Son todas como licencia de películas. Es como un contrato para poder exhibirlas en este cine. Acá exploradores. Está el acceso. A los túneles. Miren exploradores. Esta. Ya es. Como la parte más llamativa de este lugar. Aparte de la sala de cine. Acá tenemos. Unos túneles. Por debajo de Plaza de Armas. Y es bastante extenso. Lo más probable es que estos túneles conecten todo el centro de Santiago. Por el subsuelo de Plaza de Armas. Ya que son bastante extensos. Y más grandes incluso que el tamaño del cine. Miren. Hacia acá exploradores. Es un lugar bastante llamativo. Y acá tenemos un acceso. Pero no se hacia donde sale. Miren. La sala bastante eléctrica. Tiene esa plataforma. Que no se para que habrá sido. Y en realidad. No se que habrá sido todo este lugar. En la parte de acá. Dice. Joyería 4. Campana. Acá tienes como. Estos. Adornos navideños. Hay un árbol. Pero acá. No hay prácticamente nada. Quizás todo este lugar. Eran bodegas. De las mismas joyerías. Que hay en la parte de arriba. Ya que. Arriba están los pasillos. Con las joyerías. Y posiblemente. Esta misma escalera. Nos lleve. Hasta la parte de más arriba. Hacia uno de los pasillos. De esta misma galería. De joyas. Que hay arriba. Acá tenemos. Otro lugar. Hay muchos archivos. Acá. Teléfonos públicos. Los activos de 1994. Las cartolas bancarias. Muchas cosas. Que se pueden revisar acá. Tenemos vacaciones. Acá de. Wilmar Pack. Del 92. El 92. Algo que me llama la atención. Es que el lugar. Cada vez. Continúa. Y se va haciendo más grande. Así como que por un pasillo. Aparece otro. O en un pasillo. Aparece una sala gigante. Como la que tengo atrás mío. Que es la que les voy a mostrar ahora. Pero. Exploradores. Solamente les pido. Que se suscriban. Abajo. Que le den me gusta. Que dejen su comentario. Sobre qué les parece. Este tipo de lugar. Miren acá. Exploradores. Este sí que es. Como. Un túnel. Más llamativo. Tenemos un tipo de construcción. En la parte de allí. Pero el lugar. Bastante. Tétrico. En realidad. Todo este lugar. Tiene un olor. Bastante. Malo. Un olor. A podrido. Podríamos decir. Acá. Al parecer. Está como. Toda la red. De agua. Corriendo. En este lugar. Agua. Perdiéndose. El olor. Bastante fuerte. Es como. Un desagüe. Un desagüe. Gigante. Y esto de acá. Me llama la atención. Es como. Una construcción. Algo había. Acá. En este lugar. Tenemos cosas. Que estaban. También. Las paredes. Actualmente. Actualmente. Ya no están. Y. Hacia acá. Más. Túneles. Como pueden ver. No sé. Que habrá sido. Este lugar. Exploradores. Pero. Se escucha. Agua. Estaba corriendo. Desde acá. Tenemos como. Un mecanismo. Que realmente. No sé. Para qué habrá sido. Bastante extraño. Todo este lugar. Y el olor. Que se siente. Filen. Diña. De la nuestra. Un alcalde. Es el lugar. Es bastante. Gigante. Como para. Pertenecer. Solamente. El cine. O sea. Algo más debe haber habido en este lugar. Ya que tenemos. No sé. Pozo gigante. Por decirlo de alguna forma. pero estoy seguro que este lugar conectada con más edificios por esto y tengo que miren esta reja está acá y el pasillo continúa hacia allá lo que yo supongo es que este por ejemplo en el pasillo del cine pero hacia allá había algún acceso hacia otro edificio que esté en la parte superior y hacia acá como pueden ver está todo destruido hay unos generadores en la parte de arriba al parecer lleno de basura en la parte de ahí así por esta escalera que tengo hacia arriba hay una recta donde se ve parte de las tuberías de la sala de bombas y acá en este lugar al fondo del pasillo es donde yo creo que más de algún accidente ocurrió por este uso que tengo acá también como ven es un pozo bastante grande es tan hondo pero está tapado con basura debe ser mucha la profundidad de este lugar tiene hasta una lavadora en la parte de ahí y eso es lo único que hay acá al final los jugadores y estos túneles que hay acá son los que posiblemente conecten varios edificios ya que antiguamente bajo plaza de armas bajo santiago se usaban para escapar y también por los que se trasladaban de un lugar a otro los jugadores ya nos vamos de este lugar recorrimos todos los rincones incluso los lugares que están clausurados y los que se han hecho en la parte de aquí para las personas normales que venían a este lugar esos túneles esos desagües con un olor bastante podrido las salas de proyección así que para ver más contenido como este recuerde suscribirse acá abajo seguirme en instagram y en tiktok donde subo videos que todavía no subo a youtube y para que vean los lugares que ando grabando también le quiero dar las gracias al venja stevie por acompañarme en este lugar primero hay que decir que estas exploraciones urbanas no serían lo mismo si no le hiciéramos en compañía de repente andar solo es peligroso es también un poco más aburrido así que compartirlo con el felix con todos los chiquillos es de verdad un lujo así que espero hayan disfrutado este vídeo porque yo sé que así va a ser mis padres y otra cosa es que el outfit sin quererlo nos pusimos de acuerdo llegué y estaba ahí vestido casi igual polera con calavera camisa cuadros casi como hermano casi como hermano así que eso vayan a ver el vídeo igual que subió el benjen tv sobre este lugar con una mirada más histórica les dejo el canal acá abajo para que lo vayan a ver les dejo el mío para que se suscriban nos vemos en la próxima adiós y